El artista es eficiente en su trabajo de creación y de manifestar sus ideas en la obra, el espectador puede cambiar sus conductas, entonces el artista no es sano políticamente hablando, ¿por qué? Porque va a hacer que el espectador sea un ente crítico que cuestione, que reflexione a través de su espectador.